Hola amigos bienvenidos a recetas legendarias mi nombre es Irma y hoy vamos a preparar con un montón de cosas un delicioso consomé que pueden conservarlo ya sea en su refrigerador en un recipiente de vidrio plástico o bien con papel encerrado lo vamos a preparar y enseguida vamos a diseñarlos para después guardarlos bienvenidos y empezamos los ingredientes que vamos a necesitar son 200 gramos de zanahoria 200 gramos de papa un jitomate unas ramitas de tomillo y otras de hierbabuena un poquito de cilantro perejil una cebolla con su rabo un ajo 300 gramos de sal papel encerado aceite de oliva y vamos a prepararlo de pollo así es que ya lo tengo aquí con agua con sal para desinfectarlo y quitarle ese color amarillo que le pone para las especias pues ustedes pueden elegir las que más les gusten yo voy a ocupar en este caso clavo pimienta cúrcuma paprika y comida también por acá se están perdiendo las un poquito las hojas de laurel y pues no se asusten si lleva mucha sal recuerden que cada cubito es una pieza para darle sabor y sazón a esos alimentos y esas comidas que vamos a preparar bien pues nuestros ajos los vamos a pelar y los vamos a cortar en cuadritos primero en rodajas pues en total fueron cinco dientes de ajo pero son algo grandes entonces eso es lo que yo voy a calcular ahora vamos a rebanar también la cebolla de igual manera vamos a cortarla en cuadritos vamos a cortar de cabo a rabo vamos a cortar de cabo a rabo vamos a cortar todos los raditos también vamos a cortar todos los raditos también esto es lo que le va a dar el sabor especial vamos a cortar todos los raditos ahora vamos con el perejil vamos a cortar todos los raditos también todos los tallos ahora vamos con el perejil de esos raditos también todos los tallos tenemos aquí albahaca fresca la acabo de cortar también tenemos aquí albahaca fresca la acabo de cortar también que muy, tenemos también el cilantro igual que el cilantro desde el suzo Aquí una rama de apio, la cual vamos a quitar las fibras para hacerlo más finito. Ahora cortamos en palitos, las hojas de laurel las vamos a triturar con nuestras manos, pues ya están secas. Tenemos aquí unas ramitas de tomillo, crezcas también y las vamos a cortar. Tomillo fresco y oregano fresco también. En la cenadora le vamos a cortar su piel, no importa el tamaño. Lo que importa es que sea todo proporcional. Si lo vas a hacer de un tamaño, hacemos todos de un mismo tamaño. Vamos a poner una cucharada de pimiento. Esto es un pimiento ya deshidratado. Si. El pimiento le va a dar un buen sabor. Una cucharada de comino. Una de paprika. Una de pimienta. Otra cucharada de cúrcuma. Y finalmente clavos de olor. Estos se los vamos a poner completos. Y es donde vamos a sofreír todos nuestros vegetales. Vamos a ponerlos en un poco de aceite de oliva. y aquí es donde va la parte también de la pierna. Para que suelte todo, todo su pelo. Vamos a ponerlos en un poco de oliva. Y aquí es donde vamos a esperar a que suelten todos, todos sus jugos. Vamos a ponerlo también. Aquí vamos a esperar a que se concentren todos los jugos. Y quiero que vean como va sacando su jugo las verduras sin absolutamente nada de agua. Y ya está ahorita para poner los 300 gramos de sal. Vamos a revolverlo. Y ese también es el momento de agregar todas nuestras especias. Y a revolverlo. Y a revolverlo. Para que se nos quede bien, bien quedado. La cocción ha sido aproximadamente de 10 minutos. Y esto está poniendo pero súper delicioso. El pollo ya, ya se puede decir que también ya está cocido. La pierna del pollo. Bueno, pues ahora con la sal, va a soltar un poquito más de jugo. Lo dejamos. Y se los muestro en 5 minutos más. Muy bien, pues, el líquido no se ha consumido totalmente, pero lo vamos a apagar para dejarlo reposar y que se enfríe. Inmediatamente después, vamos a empezar a procesar. Y vamos a quitarle toda la carnita del hueso para que se facilite más en el procesador. Bueno, pues, quiero comentarles que quedó con un poco de líquido al principio. Y eso ayudó a que el procesador, pues, nos ayudara a moler, a moler lo más que se pueda. Porque tiene que quedar bien molido. Así es que vamos a dejarlo aquí un ratito más en el fuego. Para quitarle totalmente el líquido. Y luego ya lo dejaremos reposar por 3 horas, por 3 horas más. Para formar los cuadritos. Vean cómo la textura. Sí. Prácticamente quedó seco ya también, pero lo vamos a dejar un ratito más. No dejemos de moverlo aquí porque sí, ya está, ya no tiene mucho líquido. Entonces, se nos puede pegar. Vamos a trabajarlo por 5 minutos nada más. Para que quede lo más seco posible. Bien, amigos, pues, ya aquí está el consomé procesado. Ya sea que ustedes tengan un procesador o en su licuadora, lo pueden revisar. Aquí está la textura. Quedó pastosito. Así es que yo lo voy a dejar aquí por algunas horas para que se seque y luego cortarlo en unos cuadritos de 2x2. Este lo he puesto al frasco de vidrio, pero también ustedes pueden utilizar frascos de plástico. Acuérdense nada más, la tapadera tiene que tener alrededor el plástico porque es lo que va a hacer que se conserve y poner la fecha en que le hicieron. Aquí estoy hablando del 5 de febrero del 2024. Lo vamos a dejar así al vacío, ponteado, hasta que se enfríe. Lo vamos a dejar toda la noche. Y quiero mostrarles también este otro que se hizo el día viernes 26 de enero del 2024 y pues está en perfectas condiciones. Hay que recordar que aquí el conservador es la sal. Por lo tanto, es lo que nos va a servir para que se conserve por mucho tiempo. Pero si ustedes quieren cuidar su producto todavía más tiempo, que les pueda durar hasta 3 años, sin exagerar, pues solamente pónganlo en su alacena que no esté en un lugar húmedo y que tenga un poquito de obscuridad. Esa es la manera de conservarlos mejor. También, otro consejo es de, después, esos cuadritos también se pueden poner en el papel encerado y colocarlos en una cajita de cartón. Así es que, amigos, disfruten de esta receta. Es para la economía, la economía de nuestro bolsillo y pues que sea de provecho. Si les gustó, denle like y pues compartan. Compartan estas ideas que son importantes. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.